Alrededor de 60 niños esperan que su institución educativa inicial 19 de marzo, ubicada en el asentamiento humano del mismo nombre, sea techada. Hasta el momento, los niños de 3, 4 y 5 años estudian en un espacio reducido del local comunal del lugar, que impide que sus actividades académicas se realicen con total normalidad. Entonces, nos sigue paseando, lo que vamos a hacer es bajar con todos nuestros niños y pedir que nos cumpla el ingeniero Espíritu, porque lamentablemente, no sé cuál será la versión del ingeniero, es que en esta semana, mañana, más tarde, ahorita, el ingeniero Espíritu. El secretario general, Richard de Paz Molina, exige que el gerente de infraestructura de la Municipalidad de Nuevo Echimbote, Edgar Espíritu Colchado, cumpla con el ofrecimiento del presupuesto para el techado de la institución que se hizo en marzo. Afecta a los profesores y afecta a los niños. A nuestros niños nos ponemos arrinconados en el local comunal del señor de marzo. La población quiere hacer una reunión o quiere hacer algún compromiso, no puede. Entonces, lamentablemente, lo que tengo que hacer es venir al municipio, y de esto ya sabe el alcalde, el alcalde ha dado la autorización de todo esto ya, ya está todo autorizado, pero lamentablemente en obras, nos pasean y pasean, nos mandan a un lado, nos mandan a otro lado, y no es así. Richard de Paz explicó que esta situación afecta tanto a los niños como a los moradores del lugar, pues no pueden realizar ninguna reunión del comité vecinal en el local comunal porque está ocupado por el jardín de niños. Gracias. 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 Gracias.